Oigan, pues efectivamente hoy es el día de las madres y a todas las madres... ¡Caray! Este de Pisa y Corre va dedicado a la mía, por supuesto, que es una mamá rifada, rifadísima, a la mamá del potro, a ver quién más, a la del Mayolo, a la del Chupón, a la de Maritza, a la de todos, toda la producción que aunque parezca que no tenemos, Luisito, sí tenemos que festejar. Así que, por supuesto, a mi abuelita, que es una abuelita rifada, a todas las abuelitas que la hacen de mamá también, a mis madrinas rifadas, hermosas. También va para todas las mamás, para todas, todas las mamás que ven diario Sale el Sol y que ven diario Pisa y Corre. Yo la verdad, yo la verdad es que he pensado que si Pisa y Corre fuera un partido político, las madres serían el voto duro, sería esa maquinaria aceitada que ya quisiera el PRI y los demás partidos políticos tener. Madres mexicanas, madres de verdad, esas madres que tienen frases para grabarlas con letras de oro, como por ejemplo aquella de las madres filósofas, hay madres filósofas, ¿no? Que primero te dicen, pídele permiso a tu papá, y luego te dicen, no me importa lo que diga tu papá. Aquí hay madres, Gis. O la madre filósofa de, aplácate o te aplaco. Madres publicistas con frases como, aquí no es hotel, ¿eh? Madres cineastas que dicen, cineastas como guionistas de las grandes películas de Hollywood, ¿no? Así de, llora cuando me muera, ustedes me van a matar de un coraje. O aquella de, yo no soy tu sirvienta. Madres videntes, madres que ven el futuro, como aquellas que dicen, te vas a caer, te vas a caer. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Te dije, ¿ya estás contento? Te vas a caer. O aquella de, te vas a enfermar. ¿Ya ves? Yo no voy a gastar en medicinas. Y a puro chanclazo te curan la fiebre, ¿no? Madres expertas en ontología de las cosas. Los platos no se lavan solos, potro. Y tienen razón. Madres científicas, ven a comer o se te va a enfriar. O los clásicos, aquellos de, ponte suéter, ya métete. Y la explicación del mundo en una sola frase. Porque soy tu madre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso. Jefas. Oigan, aquí estamos llenos de puras mamacitas, ¿eh? Qué padre. Mando un beso y un abrazo a los que su mamá se adelantó. Acuérdense que las madres mueren dos veces, cuando mueren y cuando las olvidamos. Así que a los que ya se les adelantó en el camino a sus madresillas, un beso y un abrazo. A los políticos que no tienen madre, a esos no, a esos ni los buenos días les vamos a dar. Es que miren, a reserva de su mejor opinión. No sé si vieron el debate de ayer entre los candidatos a gobernar al Estado de México, muchachos. O sea, hubo, ¿no se enteraron? Que, 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 que hubo, que, que, que fue el mejor de todos. Ah, ¿dije mejor? No, quise decir, fue el más asqueroso de todos. O a ver, ¿dije asqueroso? Quiero decir que eso no fue ni un debate. Fueron monólogos más aburridos que esperar cuatro horas en el IMSS hasta que te atiendan. Te dormías viendo el debate de ayer. El político mexiquense tiene un nivel que, de verdad, yo creo que por esa razón al Edomex le llaman el Establo de México, por sus políticos. Es un establo de vergüenza política. Ni una sola idea, ni una sola respuesta a las acusaciones de corrupción e impunidad. Lo bueno, lo bueno es que siempre existe Venezuela, que está peor que nosotros, ¿eh? Ahí está Venezuela para que no nos sintamos tan mal aquí en México. Fíjense, el establo en que se ha convertido el gobierno de Nicolás Maduro en aquel país ha provocado que ese dictador suelo hoy tenga en marcha protestas en su contra. Hoy, por cierto, habrá una marcha más en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Los manifestantes llamaron la marcha de la mier. Provecho a quienes están desayunando. Porque dicen que si el gobierno dispara balas, ellos lanzan excremento. Imagínense cómo están las cosas allá en Venezuela. No hay elecciones, hay represión del ejército contra quienes quieren democracia. Van 38 muertos, casi 2 mil detenidos por las protestas. Ya con tanta represión, aquello parece atenco, ¿no? A propósito del Estado de México. Todos nos copian, todos nos copian. Y ahora lo estamos viendo en Caracas, lo estamos viendo en otras ciudades de Venezuela, de gente que protesta contra la clase política. Maduro reaccionó. Maduro ya reaccionó convocando a una constituyente que además se sacó de la manga y que a nadie tiene contento. Eso de llamar a un constituyente para escribir una constitución, etc. No tiene contentas ni a las vacas. Miren lo que hizo Maduro. El presidente que dice que habla con los pajaritos, ¿se acuerdan? Que decía que hablaba con los pajaritos, que para comunicarse con Hugo Chávez, así hablaba con los pajaritos. El que le entendió, le entendió, ¿no? Entonces así, ¿por qué se agacha Nacho, no? ¿Se acuerdan que hablaba con los pajaritos? Habló con... Ya, muchachos, no hablen con los pajaritos, levántense, exacto. Bueno, se puso ahora a hablar con las vacas. No me crean, véanlo, véanlo. Los convocos de ya a la constituyente. Yo quiero que voceros y líderes productores del campo sean próximos diputados y diputadas constituyentes. ¿Me van a acompañar? ¿Me van a apoyar en la constituyente? ¿O ustedes quieren guarimba? ¿Ustedes quieren violencia? ¿Ustedes quieren quema? ¿Ustedes quieren muerte? Los que queremos paz y vida, vamos a la constituyente. Así es, constituyente económica. Increíble, increíble. Maduro pidiéndole a las vacas ser constituyentes y que lo apoyen. Le digo, cuando uno piensa que nuestra clase política es destablo, hay que ver a Venezuela y a Maduro. Bueno, pues ya me voy de pisa y corre, ahora sí que muu para las vacas, bueyes, toros, puercos, cochinos y marranos. Vénganse, mamás, vamos a hacer el mandado de pisa y corre. Ya, tampoco se atasquen, ¿eh? Ya, tampoco. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.